Ven y abrázame Ven y abrázame Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño O darte un beso De tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Y vamos a jugar Un juego en lo que yo Era tu princesa Ven y hazlo conmigo Ven y hazla por mí Vuelve siempre en mí Dime dónde has ido No me esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar Que nada me da Al tiempo que pasé Andando por tus calles Sin ti Ven Quiero saber Quiero saber ¿Por qué te he puesto sin mí? Sin ti Siempre tuve algo que contarte Dime dónde he sido Tú no te esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso De tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar Que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverás No hay nada más Adiós mi corazón Mi corazón No hay nada más No hay nada más Adiós mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.